Ok, la historia está entretenida, pero para alguien que ha tenido ciertas experiencias como las he vivido yo, el ver una película de amor a primer vista no termina por conmoverme del todo. Así que pues más o menos ya van a saber cuál va a ser mi opinión al respecto, pero como digo, no es una mala película como tal. ¿De qué va la historia? Bueno, acá quien viene a cumplir principalmente el papel protagónico es el destino. Vamos a conocer a una chica, la cual siempre anda el teléfono descargado, este es para nada puntual, y ella toda la vida tuvo como que sus tres traumas, que si no le gustaba la mayonesa, que si aquello y allá, hasta que sus padres se divorcian, bueno, el padre le dice que va a ir a trabajar a otro lado, y ella, ah sí, tengo que alistar las maletas con mi mamá, y él, no, soy yo, nada más, ustedes no, y ahí pues ella ya entiende que están a punto de divorciarse, así que ahora ese es un nuevo miedo que se suma a la lista que ella ya tenía, le tiene pavor al divorcio. Ok, pasa el tiempo y su padre está por casarse con una chica, obviamente le dice tienes que venir porque pues a pesar de que no nos vemos en añales y que no conoces a tu madrastra, es un día muy importante para mí y tú eres mi familia, quiero que vengas y pues estés con nosotros en la boda. Ella accede y cuando está en el aeropuerto, oh vaya sorpresa, por cuatro, cuatro minutos la deja, ella pierde el vuelo y pues este, a partir de acá vamos a ir viendo como el destino, que acá lo plasma en una chica, este va a ir entrometiéndose para que las cosas se lleven a cabo como se supone deba de suceder, entonces bueno, ella llama al papá y le dice es que pues no llega a tiempo y él le dice bueno, está bien, toma un vuelo de clase ejecutiva, yo te lo costeo porque pues sé que no lo vas a poder hacer tú y ok, vas a llegar, creo que llegaba entre 10 y 11 y la boda era a las 12, entonces decía crucemos los dedos para que pueda llegar a la hora exacta de la boda. Inclusive después nos damos cuenta que el padre, ella le tiene como un cierto rincón porque pues le echa la culpa del divorcio, pero luego vemos que el padre siempre ha pensado en ella e inclusive estaba dispuesto a cancelar la boda en caso de que su hija no llegara a tiempo, pero eso es, me estoy adelantando, bueno. Entonces a raíz de este atraso, ella cuando está ahí esperando, está buscando un cargador porque como dije, siempre anda el jodido celular a punto de morir, pero pues se encuentra con un chico y él le presta el cargador, bueno, ella se lo pide. Se lo pide o él se lo ofrecía, no recuerdo. Pero ¿qué sucede? Que como el destino metió mano en todo esto, ahora ellos pues ambos van a viajar en el mismo vuelo, nada más que pues ella en clase ejecutiva y él pues en clase turista, una clase más económica. Pero mientras están a la espera de ese próximo vuelo, este inclusive le dice, ah, vamos a comer algo. Y se distraen tanto porque nos dicen que tiene una super química, yo personalmente no me sentí, no sentí que verdaderamente hubiera como una chispa tan fuerte y como para verdaderamente, nació el amor, surgió todas las maravillas que se puedan imaginar. Al menos así fue como yo lo percibí. Sí se llevaban bien, pero yo lo sentí más como para una amistad o al menos pues para comenzar a conocerse. Pero pues bueno, yo ya soy una señora, así que no me juzguen en ese aspecto. Bueno, entonces como se estaban llevando tan bien y la conversación iba fluyendo, escuchan que ya el vuelo está por despegar y otra vez me va a dejar. Entonces se van corriendo y para suerte pues logran tomar, subirse al avión. Ella pues se va a su centro en clase ejecutiva y él se pone todo nervioso porque pues es momento de despedirse porque él se va a una zona completamente distinta. Y le dice, bueno, suerte. Y se va y él como que, Dios, qué imbécil soy. Como que le digo nada más suerte y me voy después de haber sentido mariposas por esta chica. ¿Qué pasa? Este muchacho también tiene como que sus problemitas, pero después de que se enteró que su madre tiene cáncer, ahora él añadió uno más a la lista. Y es que siempre anda buscando sacarle la probabilidad a todo y que todo lleve como un control, porque pues como su madre, él vive diciéndole que por favor no rechace el seguir viviendo, sino que busque que si la quimio, que si esto y que si aquello. Y pues él siente que si hubiera medido bien toda la situación, controlado todo, tal vez no estaría en la situación que se encuentra. Y por eso ahora él odia las sorpresas. No le gusta nunca, pues que puesto que el cáncer llegara a la vida a su madre y se lo dijera a él, pues fue una sorpresa que para nada le agradó. Es el vídeo controlando todo eso. E inclusive tampoco le agrada la mayonesa a como la protagonista. Bueno, entonces ambos se despiden. Y cuando él llega a su asiento, este, el, el, ¿cómo se llama esto? Me lo sé en inglés. El cinturón de seguridad no funciona. A lo que la azafata le dice, lo siento, pero si un cinturón de seguridad no funciona, usted no puede viajar. Y él, pero consígame otro asiento o algo porque yo necesito viajar porque también voy a un evento importante. Y ella le dice, bueno, voy a buscar ayuda y obviamente, oh vaya sorpresa, el único asiento disponible es el que está a la par de la chica en clase ejecutiva. Así que ambos se vuelven a ver por el destino. Pero que la azafata era la misma chica que vimos anteriormente y como les dije, desempeña el papel del destino. Entonces ya la protagonista, oh, ¿qué haces aquí? Y ya se ponen a conversar y que esto y aquello. Y la química va aumentando y aumentando conforme van desarrollando la charla. Ella, pues le cuenta efectivamente que va para una boda y que la boda es su padre y bla, bla, bla. Y ella ve que él lleva un, como una, esas bolsitas para un traje. Y ella le dice, ah, tú también pasas a un evento. Este, ¿será una boda o algo así? Y él como que, mmm, se lo reserva. Él no dice absolutamente nada. Este, si sí va a un evento importante, si una boda o lo que sea, él nada más se lo reserva. Ok. Entonces, pues bueno, ahí en el avión, que si se dan unos besillos, que si él le agarra la mano cuando hacen el despegue y comienza como a tratar de distraerla. Ella le dice que es encantador y bla, bla, bla. Cosas que yo, yo no me puedo tragar así de buenas a primeras. Pero hay personas que sí han vivido un mundo más perfecto. Al que yo, no me puedo decir. Entonces, bueno, cuando llegan al aeropuerto, ella, como dije al comienzo, ella es estadounidense. Él sí es de acá, del destino. Así que, pues, él puede pasar más fácilmente. Ella, pues, sí tiene que hacer todo un proceso. Y él le dice, ok, yo te voy a esperar al otro lado, pues al menos para despedirnos o algo así. Y él dice, bueno, este, y él le da el número de teléfono. Se lo anotan en el de ella. A ella, y él se va. A ella se le cae el teléfono y ya ni siquiera enciende, pues porque otra vez no tiene pila el jodido teléfono de la chica. Inclusive hasta se le quiebra la pantalla. Entonces, me deja, hay como la duda de, ¿se quedó guardado el número del chico o no? Y pues, bueno, esto va a ser un problema porque cuando ella logra pasar a la otra parte, no ve al chico, lo quiere llamar. Pero, pues, su teléfono está muerto. Así que no se logran encontrar. Ella no lo ve. Más adelante nos explican que es que el hermano de este muchacho llegó y llegó con una bocina para darle la bienvenida que había regresado a su tierra natal. Este, los guardas del aeropuerto se molestan y le dicen, si no se van ya, vamos a tener problemas. Así que, pues, ambos deben retirarse rápido del aeropuerto. Y por eso, él no pudo esperar hasta que la chica cruzara esa parte para reencontrarse. Bueno, ella llega con siete minutos de antelación a la boda y esto requiere de que, pues, el vestido y el cabello y todo. Y no sé cómo lo hizo, pero dicen que la boda solo se retrasó al final diez minutos. Y yo, yo soy muy rápida y ni con el viento de la Rosa de Guadalupe creo que me hubiera podido hacer tanta cosa. Ni siquiera haberme podido meter el vestido y los zapatos en tan breve tiempo. Pero, pues, bueno, este, en la boda todo chido. Ella conoce a la nueva madrastra, ve que en realidad es buena. Y también nota que el padre no es ese ogro que ella ahora tiene en su cabeza. Pues, porque, como dije, este se le ha pasado como guardándole un cierto rencor a causa del divorcio que él tuvo con la madrera protagonista. Yo decía, como que ahí está tanteando y dice, putica. Como que, ¿con qué necesidad yo viví, este, amargada o haciéndolo de lado o apartándolo completamente de mi vida? Así, pues, inclusive mi nueva madrastra me quiere y me está tratando bien. Acá nuevamente aparece el destino. Y, este, unos amigos del padre están charlando, del padre y la protagonista están charlando y le dice uno al otro. Es que ahorita, este, voy a ir a un, a un funeral, no a un, un funeral, un velatorio, un funeral. Un funeral. Y entonces, este, describen como que ciertas cositas y ella dice, putica. Sería muy extraño que esto fuera tal cual me lo estoy mentalizando. Pero, este, lo que están diciendo los señores es que, pues, una señora tuvo cáncer y que estiró la pata y el hijo de, que estaba en los Estados Unidos, viene, viene a ver a, al funeral y bla, 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 y dice, está muy extraño, pero y si, si es él, porque a fin de cuentas él no me dijo para qué traía el traje. No vi el traje, no sé si era de fiesta, de, de funeral o algo así, o de un casamiento. Pero, ella como que tiene una corazonada y dice, voy a jugármela. Ella, como está escuchando la conversión, dicen que la ubicación de donde va a ser el funeral, entonces, si ella toma un autobús que pasa en dos minutos, va a lograr llegar a tiempo. Entonces, ella se va en chinguiza y, obviamente, el destino le ayuda. Ella se monta en el autobús y llega. Pero, es que, ¿qué sucede? Que es un funeral en vida. La señora, pues, sí, efectivamente tiene cáncer, que fue lo que yo les conté anteriormente, que, pues, por eso al protagonista no le agradan las sorpresas. Y su madre decidió ya no, este, llevar un tratamiento. ¿Por qué? Que, de hecho, el hijo se lo reprocha y le dice, es que si usted se metiera a la quimio de nuevo, y bla, bla, bla. Y ella le dice, con suerte, me darán seis meses de vida. Con suerte. Pero, el, el fastidio que eso va a hacer para mi cuerpo, para mí, es el tiempo que voy a estar en un hospital. Y si, al final, ni siquiera me dan esos seis meses, pues, no es necesario. Yo quiero pasar mis últimos días disfrutando con ustedes. E, inclusive, pues, por eso se le ocurrió la increíble idea de hacer un funeral en vida. Y eso es lo que están celebrando este día. Así que, cuando la protagonista llega, este, pues, al final encuentra al muchacho este. Y se queda un poco impactada, pero al final se lleva muy bien con toda la familia. Y termina teniendo una disputa. Porque, en, no sé, como en la mezcla de sentimientos y emociones, el chico se acerca y le da un beso. O le va a dar un beso. Y ella como que lo rechaza. Pero, no porque no lo quiera, sino que ella le dice, mire, es que ahorita es un momento en el que esto no vendría a ser lo ideal. Ahorita usted tiene que pensar en su mamá y después, pues, sepa Dios. Pero él no, estas palabras no fueron dichas como tal y él lo malinterpreta. Le dice, creo que debo dejar de estar metiendo en mi vida personal a alguien, pues, que vengo conociendo y que, al parecer, no le interesa estar en mi vida. Entonces, él se enfada y, en ese momento, llega el hermano, lo llama y le dice que vaya, porque ya es el momento que da el discurso. Él se aleja y la chica, pues, dice, pues, ni modo, me voy. Entonces, ella intenta regresar, pero no sabe los caminos correctos. Y cuando dice, voy a llamar a mi papá, la mochila que andaba la ha dejado extraviada, donde fue el funeral de la, de su nueva futura suegra. Spoiler ahí, lo siento, pero era obvio. Y, este, ella encuentra a una persona amable que ella le pide el teléfono. Le dice, es que, ¿cómo puedo llamar a mi papá? Llama al papá y le dice, venga, socorrerme, porque no sé dónde estoy. Él llega y ahí tiene una charla muy bonita, donde, pues, este, él le explica de que, pues, él nunca la ha abandonado y que siempre la ha querido. Y pasa lo que les dije también, que había estado dispuesto a cancelar la boda en caso de que ya no pudiera llegar, porque ella es lo más importante que él tiene en la vida. Pues, ahora va a estar casado, pero, fin de cuentas, su hija, pues, es su hija, ¿no? Y, bueno, después, este, ella se va para la fiesta y tal. Llega el muchacho, después de haber analizado todas las probabilidades de qué podría pasar si él intenta estar con esta chica. Y acá también él tiene como que una charla paternal donde el padre le dice, mire, Usted está pensando en que cuántas probabilidades de que si me va a ir bien, que si me va a ir mal, pero vea, yo, esa vaina de probabilidades ya lo mando a la chingada. Porque si al día de hoy, sabiendo la enfermedad que tiene su mamá, me dijeran que volveremos al tiempo y que si tomara la oportunidad de casarme o no con ella, yo lo volvería a hacer, sin lugar a dudas. Así que usted debería también dejar de intentar controlar tanto su vida. Le atrae a la chica, ¿siente algo especial? Pues vaya, y ya, y ya. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Nada grave, verdaderamente. Entonces él se arma de balón y va a buscar a la chica y, pues, no hay mucho que decir porque ya se sabe cómo va a acabar, todos felices por siempre. Y al final, este, la voz del destino dice que van a estar juntos 58 años, que van a tener esto, esto. Hasta nos dice cuántas veces van a hacer sensualidad y, pues, todos felices para siempre. Como dije al comienzo, la historia, pues, en sí es entretenida. Y uno dice, ah, mira, pues, qué chido. Pero personalmente no es algo que yo me trague. Y también yo sentí que la química que tenían era más de una amistad o para empezar a conocerse. Y, pues, sí, supongo que se van a empezar a conocer y les va a ir bien, puesto que dicen que van a acabar 58 años juntos. Pero yo no me sentí tan de, ay, sé que es un sueño, pero quisiera vivir lo mismo que ellos están viviendo. Entonces, eso no lo llegué a sentir. Y eso que yo a veces soy bien ridícula y llorona, pero no me transmitieron esas emociones. O no sé, quizá que haya, que hagan una parte dos. Tal vez ahí ya como que mezcle la parte uno y la parte dos y ya diga, pues, sí, estuvo chido. Qué bueno, pero, pues, quien quita y algún día yo misma me encuentre al amor a primer vista y, pues, tenga que tragarme mis palabras. No lo sé, no puedo escupir para arriba porque todo es desconocido. Y, pues, bueno, de cinco estrellas le voy a dar 3.5 porque está bien. No la considero mala película. Pero que de verdad, por puro gusto, yo quiera volver a verla. Está difícil. Como dije, no es mala, pero tampoco es la gran cosa. Y, pues, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chai.